B-music on the track 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 un sueño de ayer gracias al bar de ese sueño yo me levante eso fue un sueño de ayer un sueño de ayer gracias al bar de ese sueño yo me levante eso fue que fogarron pesadilla si tú sabes que lo mío es la yale y la taquilla me chispa los menores para los que andan en pandilla lo mío es el dinero y dejo si lo que tú siembras tú cosecharás con las balas que tú miras a ti se me dirán ese sueño era tan real y más pa un chacal que se porta mal eso fue un sueño de ayer un sueño de ayer gracias al bar de ese sueño yo me levante eso fue un sueño de ayer un sueño de ayer gracias al bar de ese sueño yo me levante cuando escuchen esta cinta fue algo que me pasó se trata de un sueño yo la viví de terror coñe que estaba high y que yo iba con mi país y unos manes capuchados me querían quitar mi line llegaron botando time los manes tenían pura night los manes tenían pura night cuando quise correr yo nada más sentí el pie pie y la gente gritando allá va el cual nunca llegó la police ni la pdj tampoco la ni si eres de hierba mala te dejan morir esto pasa en los sueños y en la reality que pesadilla no de nuevo la demencia te fomento ahora están matando inocente y todo si eres un chacal con malos ojos te ven porque eres malo y eres mamá morambú por eso que yo seguiré con mi escane tomando buka boya y tomando champán si tu eres caliente tu sabes todo donde de papaya van a darle adrenalina este Es que esto está hot, es que esto está yomco Donde por ahí que la vaina tan hot Tira papaya titerambo Y te manda pa'l barrio de los agosto Es que esto está hot, es que esto está yomco Donde por ahí que la vaina tan hot Tira papaya titerambo Y te manda pa'l barrio de los agosto Le inventé de los chacales Donde te lo fue, parte de la papaya En la cara de cualquiera esta metralla Y con mi mujer le mira para playa Te ha botado mucha sangre De gente inocente y de los maleantes No me vinculen, yo soy cantante Y vengo aspirando a estar entre los grandes Yo juega vivo que el área está en tensión Pura maquinación, te quieren dar el don Menores cifratores ruedan con su flow Por el película de acción Es que esto está hot, es que esto está yomco Donde por ahí que la vaina tan hot Tira papaya titerambo Y te manda pa'l barrio de los agosto Es que esto está hot, es que esto está yomco Donde por ahí que la vaina tan hot Tira papaya titerambo Y te manda pa'l barrio de los agosto La calleta caliente, el barrio de los agosto Juega vivo que el área está en tensión Donde por ahí que la vaina tan hot Tira papaya titerambo Y te manda pa'l barrio de los agosto Check it One, two, three, seteo tras seteo Selecta Marty Todo lo mal en la alfombra roja Yo Dindom Esqui, esqui Yo Capuri Seteo tras seteo J.I.M. J.I.M. El towe Yes, que si Selecta Marty J.I.M. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.